Cero horas, cero minutos ABC, órgano de difusión de la Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión Idea y Producción, Daniel Alejandro Pasos Producción General, ABC del Partido de Corcubión Buenos Aires, Argentina Hola, 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 ¿cómo les va? Un programa más de Radio ABC Como siempre digo, el número 78 ya Y seguimos adelante, como siempre Hoy un programa muy de entrecasa, si se quiere Con dos hermosas entrevistas A nuestros queridos compañeros del grupo de baile Que son Patricia Fabri y Mariano y Gaunet Los cuales nos van a conversar un poco sobre esta experiencia del centenario Que ellos también hicieron en Galicia Y que no habíamos sacado a la gente de baile Y me parecía que tenían que estar presentes Como corresponde en este festejo del centenario Además de eso, vamos a pasar un poco de historia Y a recordar en esta semana de Galicia que pasó Y con esto vaya pues un homenaje a nuestra patria gallega Pero desde la imagen de un emigrado Desde la imagen de Don Fernando Iglesias Tacholas Vamos a recordar un poco la vida De Don Fernando Iglesias Tacholas Un actor extraordinario Una persona maravillosa Que tuve el honor de conocer Y además de hasta de participar En una película que se hizo En memoria de él Con una historia biográfica En la cual yo tuve la suerte de poder hacer la música Y vamos a entonces A tener un programa Lleno de nostalgia Y como siempre La mejor música de Galicia Hoy va a estar muy musical el programa Se lo recomiendo Para que tengan un fin de semana De estos que les gusta escuchando buena música Y con una buena canción Pero antes de empezar el programa Un avisito Este domingo 7 de agosto A las 13 horas Agarrá tu sombrero Que tenés en tu casa Y venite el domingo 7 de agosto A comerte una buena paella marinera Con fiambres surtidos Los postres Y en tu casa En la fiesta del sombrero En la fiesta del sombrero Juntos con esa orquesta maravillosa Para que usted la pase bárbaro En familia Bailando y divirtiéndose Les repito el menú Fiambres surtidos Paella marinera O plato alternativo Postre, café, bebidas, queimadas Siempre con esa pequeña llapa Que nos da nuestra gente querida Del ABC El partido de Corcubión Eso sí, acuérdese Con barbijos Y vacunados No se olvide Con barbijos Y vacunados Para reservas Llamen De 10 a 20 horas Al 15 5 6 18 7 7 1 3 Repito 15 5 6 18 7 7 1 3 No llamen a la sede Porque si den obras Acuérdense Todavía estamos ahí Construyendo la nueva sede social De la calle Venezuela No se olvide La fiesta del sombrero Este 7 de agosto Desde las 13 horas En nuestro campo Corcubión Juan Carlos Cruz 1871 Vicente López Sombrero Ay mi sombrero Eres de gracia un tesoro Y tienes rumbo torero Cuando te llevo a los toros Te quiero Porque tu sala Sombrero De mi querer Conservan Bordao con gracia El beso De una mujer Buenas tardes Buenos días Buenas noches Tengan todos ustedes ¿Cómo les va? Un programa más Como siempre digo De Radio ABC Hoy Seguimos con los festejos Del centenario Nos quedaron colgados Y esto es una culpa mía Y me tengo que hacer cargo De esto Que lamentablemente Es un problema Que yo tengo muchas veces En la cabeza Que me olvido de las cosas De comentar Y de hablar un poco Con la gente De nuestro querido Grupo de baile Del Grupo Alvorada Que ha hecho la gira Con nosotros Que ha tenido también La importancia De poder viajar con nosotros Y no he sacado Una sola voz Del Grupo Alvorada Es una vergüenza De mi parte Decir lo que estoy diciendo Pero es una realidad Entonces me quiero Por favor En este momento Quiero pedir perdón Disculpas públicas Y hablar Nada más y nada menos Que vamos a hablar Con dos integrantes Del Grupo Alvorada Pero con la primera Que estamos hablando Que es miembro De la Comisión Adictiva Y miembro del Grupo de Baile Por supuesto Patricia Fabri Patricia ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Hola Dani ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien Has Memoridades ¿Cómo estás? ¿Te más? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Al poner ¿Qué tal? Gracias por ver el video 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 Seguramente Y la pregunta Juan se portó Juan 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 ¿Quién va a decir Juan Vimianzo Vos Y yo Y yo decía ¿Qué orgullo 28 grados En el corazón Te agradezco Deseo un buen viaje Deseo un buen viaje Deseo un buen viaje de vuelta? Deseo un buen viaje Deseo un buen viaje Deseo un buen viaje... Deseo un buen viaje... Es que en el futuro Deseo un buen viaje... ¡Suscríbete al canal! 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 Buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan todos ustedes y otra vez acá haciendo el segundo reportaje que habíamos prometido, que estamos con Don Mariano Igonet, que es también miembro de la Comisión Directiva y miembro del Grupo de Baile Alborada, el cual también participó del Grupo de Centenario. Y estamos muy orgullosos de poder hablar con él y que nos cuente un poco cuál fue su impresión. ¿Cómo andás, Mariano? Hola, Dani, un placer saludarte, saludos a toda la audiencia. Aquí estamos, muy contentos. Bueno, eso es importante. Mariano, también lo mismo que le pregunté a Patricia, te lo vuelvo a preguntar a vos. Como miembro de la Comisión Directiva y además miembro del Grupo de Baile, ¿qué sentiste? ¿Qué impresión tenés de esta manera de haber festejado el Centenario como lo festejó el ABC del Partido de Corcubión? Bueno, en primer lugar, orgulloso de pertenecer a este grupo Alborada, de pertenecer al club hace muchos años, de haber empezado en las danzas tradicionales gallegas. Y, nada, fue un placer enorme poder realizar este viaje con todo el grupo, con una integración espectacular. Y, bueno, felicitar no solamente al club por el sacrificio y el esfuerzo que se hizo para poder realizar este viaje y poder participar de la Galicia exterior. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Bueno, felices. Te podés imaginar que poder viajar a Galicia a las raíces de lo que uno pregona acá en Argentina y defiende con tanta pasión y sacrificio, ha sido un placer enorme. No, sí, me imagino. Además, bueno, viniendo de una persona que ha trabajado mucho en el club y que fue uno de los primeros que, bueno, prácticamente fuiste casi al fundamento. El fundamento del grupo de baile, se podría decir. Cuando el grupo de baile empieza, primero el único varón ahí a defender la cruzada. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, todo esto se lo debo y voy a estar eternamente agradecido a mi querida profe Belén Navalbuesas, que fue la que me permitió integrar y comenzar en este grupo hermoso. Y, nada, rodeado de las chicas, soy el único varón. Me inició mi querido profe Juan Navalbuesas como guía del grupo, al ser el único varón. Bueno, ellos se encargaron de formarme en esta hermosa actividad. Y, nada, sí, la verdad que es un lindo sacrificio. Lo hacemos en familia, ya que estamos mi mujer y mi hija, formando también parte del grupo. Y, nada, es una felicidad enorme. Explota el corazón de tanta felicidad por haber vivido esta experiencia. Esa es otra de las cosas que te iba a preguntar, ¿no? Ya como miembro del Grupo Alvorada, pero no solamente como miembro del Grupo Alvorada, sino que, por lo que comentaron los chicos, tanto del baile como del Grupo de Música y demás, hubo como una unión. Esta gira sirvió como para poder conocerse más íntimamente, de alguna manera, y estar más unificado tanto el Grupo de Baile como el Grupo de Música, y especialmente vos, que fuiste con tu familia. ¿Cuál fue la impresión de haber estado con tu familia completa representando, no solamente al Corcubión de acá de Argentina, sino que pisando también la tierra ahí, por ejemplo, en Vimianzo, yendo a las escuelas que fundó el Corcubión, conociendo aquella costa de la muerte, ¿no?, que para nosotros es tan importante. Sí, sí, sí. Sí, fue, bueno, más allá de la experiencia, imagínate la emoción de estar en las escuelas, donde el club siempre ha sido partícipe de alguna forma u otra, con los ojos y qué sé yo. Así que, no, fue una emoción muy grande, nos han tratado a cuerpo de rey, en Vimianzo, a donde fuéramos. La verdad que fue increíble todo el recorrido que hicimos, participando con el club, bailando, nos han atendido muy, muy bien, y la verdad que vivirlo en familia, te podés imaginar que ha sido espectacular. Yo tuve la posibilidad de participar en escuelas también por medio del club, pero esto ha superado cualquier tipo de expectativas, más que todo por estar en familia, ¿no? Y la verdad que integrarnos en la forma que nos integramos tan maravillosamente, con toda la gente, con el grupo de música, ha sido una experiencia muy enriquecedora, y la verdad que es una felicidad enorme poder haberlo compartido con todos, ¿no? ¿Y cómo fue ese día? Para vos, ¿cuál fue el día cúlmine más importante que de la gira? Mirá, fue estando en Santiago de Compostela, donde se festejó los días de la Galicia exterior, que, bueno, participamos en misas, en bailes, paseando por todo Santiago, culminando ahí por donde está la catedral, y estar ahí con tanta gente, éramos de muchos países, y que te saluden y te vengan a felicitar gente de Galicia, que te vengan a decir lo bien que tocan o lo bien que bailan, sigan, nunca dejes esto, me pasó con un gallego hermoso de un grupo de gallegos de allá, de Don Manolo, del grupo Los Castros, que me dijo, nunca dejes de bailar, 83 años, y bueno, para mí eso fue el punto de felicidad mayor, ya que imaginate que un gallego te venga a decir, nunca dejes de bailar y seguir pregonando esto, fue una emoción muy grande, ¿no? Sí, me imagino. Además, yo le comentaba también a Patricia, viste que también estuvimos hablando con ella, antes de con vos, Patricia está volviendo hoy recién desde España, Claro, sí, sí, todavía la agarré con los pies en Santiago del Compostela. Claro, sí, se quedó a ver los fuegos, sí. Exactamente, y le decía a Patito, hay un video en Facebook, esto por ahí, bueno, en el sitio, vos no lo escuchaste, pero la gente lo escuchó de antes, que hay como un grupito de baile de chiquis, de nenitos, en el escenario ahí en Vimianzo, mirando cómo bailan ustedes, y estaban como anonadados, como diciendo que no pueden creer que desde América hayan venido a bailar de esa manera. La verdad que es digno de felicitarte, y no sé si vos lo viste ese video, si pudiste... No, todavía no, bueno, yo también hace poquito que llegamos, y estamos como recién poniendo los pies sobre la tierra, y entrando otra vez en la actividad de acá en la Argentina, y sí, ahora que vos me lo recordás, en Vimianzo fue también, fue en todo sentido, más allá del baile, cómo la gente nos recibió, y nos trató, y realmente fue así, no nos podían creer, cómo estábamos todos unidos y bailando, fue una emoción muy grande porque hicimos folclore también ahí en Vimianzo, para mostrar también nuestras raíces argentinas, y fue una emoción muy grande para la gente, vos veías la cara de la gente, y no podían creer que más allá de hacer lo tradicional gallego, también hiciéramos lo otro, y es como decís vos, la gente se emocionó mucho, y ya te digo, el respeto, el cómo nos trataron, en Vimianzo también fue una experiencia que va a quedar grabada, en nuestros corazones y nuestras retinas, y va a ser inolvidable. Dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni las fuentes, ni los pájaros, ni el honga con sus rumores, ni con su brilo los astros, lo dicen, pero no es cierto, pues siempre cuando yo paso, de mí murmuran y exclaman, ahí va la loca soñando, ahí va la loca, ahí va soñando, con la eterna primavera, de la vida y de los campos, ahí va la loca, ahí va soñando, con la eterna primavera, de la vida y de los campos, y ya ven pronto, bien pronto, tendrá los cabellos canos, y ven temblando a tu herida, que cubre las carche el prado. hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo sigo soñando, pobre intúrame sonambula, con la eterna primavera, de la vida que se apaga, y la perenne frescura, de los campos y las almas, ahí va la loca, ahí va soñando, con la eterna primavera, de la vida y de los campos, de la vida y de los campos, ahí va soñando, con la eterna primavera, de la vida y de los campos, y la perenne frescura, de los campos y las almas, aunque los unos se agostan, aunque las otras se abrazan. Astros fuentes de flores, no murmures de mis sueños, sin ellos como admirados, ni como vivir sin ellos. Astros fuentes de flores, no murmures de mis sueños, sin ellos como admirados, ni como vivir sin ellos. ¡Suscríbete al canal! 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 No, sí, fue también un punto totalmente emocional, y nada, imagínatela nuestra Carminia con sus 92 años ahí en el escenario, cantando frente a toda la comunidad de Vimianzo, frente a autoridades y qué sé yo, y nada, fue increíble, y aparte el apoyo que te da Carminia, vos la conocés y sabés que nos adora a todos, somos todos sus nietos, y nada, fue una emoción muy grande también, que ella nos haya ido a ver a nosotros también, y que esté ahí, para nosotros fue el broche de oro de toda la gira, porque es más allá de una institución, es la abuela de todos, nuestra abuela Carminia. Exactamente, exactamente, es lo que digo yo siempre, Carmen es como es de la familia, Carmen no es que sea del club, Carmen es nuestra, es como que... Sí, es nuestra, totalmente nuestra. Viste, sí, así es, así es. Bueno Mariano, y tu hija, ¿qué dijo de la gira? Porque me imagino ella no tiene también casi relación con el gallego, porque ella vendría a ser viñeta ya del gallego, o algo por el estilo, y digamos que haya tenido esa posibilidad. Sí, no, no, también felices, los tres felices, porque bueno, te vuelvo a repetir, empezamos a formar parte de esto hace muchos años, empezó primero mi hija Vicky, de chiquitita, muy chiquitita, junto con Belu, la hija de Pato, y después nos fuimos sumando el resto, a medida que iba pasando el tiempo nos íbamos agregando y empezamos a formar este grupo tan maravilloso que tenemos ahora, y bueno, compartir esta experiencia ha sido terriblemente enriquecedor y nada, va a quedar en nuestros corazones y en nuestras retinas y en nuestra memoria por el resto de nuestras vidas, ha sido muy muy lindo, muy muy lindo. Bueno, yo no tengo más que felicitarte, agradecerte sinceramente por el club, porque vos también sos otro de estos luchadores que tenemos en el club y que estás también en la convención directiva, apoyando por mayormente todas las acciones que está haciendo la institución, y bueno, este espaldarazo de la gira del centenario fue una idea del presidente, y que se pudo plasmar gracias al sacrificio que hicieron todos los socios, conjuntamente con toda la comisión directiva, que lo apoyó el presidente para poder llevar a cabo lo que fue esta gira del centenario. Así que... Sí, ha sido, la verdad que ha sido un muy lindo esfuerzo de todos, nada, agradecer no solamente a la comisión directiva, al presidente, a todos, porque todos hemos puesto nuestro granito de arena y nada, es un agradecimiento eterno de esta experiencia que pudimos vivir, y eternamente agradecido porque, bueno, te voy a repetir, todo esto se lo debo a Naval Belén, que fue la que me inició en esto, que voy a estar eternamente agradecido y feliz de poder haber concretado este viaje tan soñado por todos, ¿no? Bueno, y que acá le mandamos un beso y la felicitamos por el nuevo niño que ha traído al mundo. Sí, sí, por Benita, que está hermosa y estamos ansiosos de conocerla, así que un beso enorme a Belén, y si Dios quiere ya volveremos a empezar la actividad, a que volvamos todos y estemos todos juntos, para empezar a seguir sacrificándonos y haciendo cosas por el club que lo llevamos en el corazón. Bueno, sé que cuando terminó la gira te quedaste un tiempo más, pero sé que te fuiste por distintos lugares de Europa, cuando viste. Sí, sí, estuvimos paseando por distintos lugares de Europa, un pequeño paseo por París, Bélgica y Madrid, ya que mi hija tenía una amiga ahí por Madrid y se reencontró después de un año, así que nada, también visitando algún que otro lugar, aprovechando también la posibilidad de este viaje, ¿no? No, por supuesto, por supuesto. Esas cosas no se pueden dejar de lado porque si no lo haces ahora no lo hace más. No, 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 la verdad que no, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Bueno, Mariano, te dejo que sé que tenés que laburar y tenés un laburo muy sacrificado, andar con los colectivos no es fácil, eso no es para cualquiera, y más cómo está la situación hoy en día con esto de los subsidios y los paros que hay por medio. Está todo complicado, lamentablemente, pero bueno, es lo que nos ha tocado y bueno, acá estamos. Haciendo todos los sacrificios y todos los esfuerzos para poder mantener esta actividad que es hermosa. Bueno, te mando un beso a Nadia, mandar un beso a toda tu familia, decir que los quiero mucho, y ya nos veremos por el club en algún momento. Si Dios quiere, si Dios quiere, sabés que te queremos mucho, te admiramos mucho, así que nada, un placer, gracias por entrevistarme, y nada, saluda a toda tu audiencia, y a todos los socios del club, que espero que los comentarios por Facebook también le lleguen a ellos al corazón, como nos ha llegado a nosotros. Bueno, chau, chau. Un placer enorme, gracias Dani. No, por favor, al contrario, chau, chau, chau. No, por favor, al contrario, chau, chau. No, por favor, al contrario. 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 La canción que en mi lugar. La, 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 la. Y recordando la tierra reina, fue la mis peces un lugar alegrí. Y las mismas por las copinas, de acá los ojos podrán brillar. Voy a llorar con mi tierra fiel, que con bandera se va a morir, con Francia me diga a mí, tierra que nunca podré olvidar. Bueno, y aquí estamos con un especial que vamos a leer para todos ustedes sobre una semblanza de la vida de don Fernando Iglesias Tacholas, un gran actor, un superactor que supo representar a ese gallego fiel, ese gallego que llegó emigrado aquí a la República Argentina y nos representó tan bien, tan bien en el cine nacional. Así que vamos a leer una semblanza de él que yo estuve recopilando y que me parece muy interesante para poder compartirla con todos ustedes. Gracias. Fernando Iglesias Tacholas, o actor de Galicia emigrante Fernando Iglesias, conocido por alias de Tacholas, fue uno de los principales actores gallegos del siglo XX que, como corresponde a un país de emigrantes, desarrolló su vida artística en la emigración argentina. En el país austral se convirtió en una gran figura del teatro y participó en numerosas películas. Fernando Luis Iglesias Sánchez, Nació en Ourense, el 25 de agosto de 1909. Su admiración por el cine es tempranera. Su padrino, Julio Lozada, era el administrador del cine Teatro Apolo, lo que le permitía asistir gratis a todas las sesiones cinematográficas. Estudió en el Colegio Marista de Ourense. Sus inclinaciones hacia el canto lo llevaron a pertenecer a diversas entidades corales, en especial la Coral Ruada, que es la Coral Ruada de Ourense. Sería en este coro donde se espabilarían sus inclinaciones artísticas. En 1929, como tantos otros gallegos, Fernando Iglesias sigue el camino de la emigración. Se dirige a la Argentina, nación en la que ya residían sus padres y sus hermanos. En Buenos Aires, al tiempo que trabajaba en un taller de fotografía y en otros empleos, se integró en la actividad cultural de la Sociedad de Gallegas, en especial la Unión Provincial Orenzana, de la cual su padre era tesonero. En 1932, comienza a actuar en radio convidado por Manuel Núñez Búa. Las audiciones radiofónicas supusieron un salto para Fernando Iglesias, que enseguida comenzó a hacerse famoso entre la colectividad gallega. En esta época tiene también origen el nombre por el que sería conocido, Tacholas. Durante la Guerra Civil, participó en festivales dedicados a recaudar fondos para ayudar a la causa republicana. Tras el final de la Guerra Civil, Tacholas continuó con su intenso cometido cultural. En 1941, funda con Marulla Boga la compañía de comedias gallegas Bogas Tacholas, que, junto a la compañía de Marulla Villanueva, se convirtió en el principal dinamizador del Teatro Gallego en Buenos Aires. En este censo, tenemos que afirmar que Tacholas participó en el montaje teatral de Os Bellos Non Deben Namorarse de la pieza teatral de Castelao, que estrenó en Buenos Aires el 14 de agosto de 1941 en el Teatro Mayo. Tacholas representó la muerte en el primer lance y a don Ramon Ciño en el segundo. En 1945, funda también con Marulla Boga y Alfredo Arostegui la audición radiofónica Recordando Galicia, programa basado en una idea original de Castelao. Al mismo tiempo, Tacholas se convirtió en un personaje asiduo a los festivales y celebraciones de la colectividad gallega. En 1953, inauguró un nuevo programa radiofónico La Voz de Galicia. Ciertamente, Tacholas también tuvo una destacada participación tanto en el teatro como en el cine argentino. En este censo, no podemos dejar de mencionar el hecho que Tacholas siempre se negó a interpretar papeles que habían ridiculizado a los gallegos. A finales de los años 50, comienza a trabajar en el cine argentino y se integra en diversas compañías teatrales. En 1970, integró en el elenco del Teatro Municipal General San Martín, llevando a cabo también numerosas gilas por el interior del país y por el extranjero. estuvo hondamente integrado en la colectividad emigrada gallega. Así fue miembro de las siguientes entidades. La Asociación Gallega de Universitarios, Escritores y Artistas, Asociación Argentina de Actores, Centro Coruñez, Casa de Galicia, Centro Gallego de Buenos Aires, Centro Orenzano, del que fue vocal de la Comisión de Cultura y además estuvo en el Hogar Gallego para Ancianos que fue miembro de su condición directiva. También estuvo en la Hermandad Gallega y la Sociedad General de Autores de la República Argentina. Murió en Buenos Aires un 14 de mayo de 1992. Esta es una pequeña semblanza muy pequeña de la vida de don Fernando Iglesias Tacholas una persona que tuve el honor de conocer por supuesto yo era muy chico y que tuve el gusto de poder disfrutarla en infinidad de películas que nos han mostrado como ha dignificado al gallego puesto acá en la República Argentina desde películas que podríamos hablar como por ejemplo No Habrá Más Penas Ni Olvido U Otras Inclusive como El Dependiente que calculo que fue una de las más importantes que firmó o El Crack infinidad de películas que nos ha dejado y que nos ha plasmado verdaderamente mostrándonos quienes éramos los gallegos en la migración. vaya entonces este pequeño homenaje a manera de leer un poco su biografía con todo cariño más en esta semana que es la Semana de Galicia y a donde queremos por lo menos teniendo la semblanza de este gallego también festejar un poco el día la nosa terra. Feliz día entonces danos a terra acordándonos de nuestro querido Tacholas. ABC Y hasta aquí un programa más de Radio ABC. Queremos saludarlos especialmente en esta semana que ha pasado el día de Galicia el 25 de julio el día de nuestro santo patrono Santiago Apóstol el cual tuvimos un festejo cada uno en lo particular pero sabemos que la colectividad se ha también podido festejar este Santiago Apóstol haciendo una misa en la iglesia San Ignacio y algunas instituciones han hecho su famoso almuerzo del día de Galicia nosotros si Dios quiere nos vemos la semana que viene les mando un beso muy grande y bueno hasta la próxima A.B.C. producción general A.B.C. del partido de Corcubión Buenos Aires Argentina a.B.C. a.B.C. ¡Gracias!